¡Hola amigos de Pantalla90! Esta semana vamos a hablar de Nightcrawler, una película que compite en la carrera de los Oscars por el mejor guión original. Es la ópera prima de un guionista de reconocido prestigio en Hollywood, que se llama Dan Gilroy, y la película la protagoniza Jake Gyllenhaal. Nos cuenta la historia de un Nightcrawler, es decir, un merodeador de la noche, que es como se conoce en Estados Unidos a los paparazzi de la televisión. El protagonista de nuestra película es un hombre que vive solo, que vive conectado a Internet, es un delincuente de poca monta que descubre en esto de los vídeos, digamos, sangrientos, una posibilidad de hacerse rico. Encuentra una productora de televisión, que por cierto, encarna a la actriz Renée Rousseau, que es la esposa del director, que está deseosa de estos productos cada vez más morbosos y que le dan cada vez más orgullo. Quiero que me llames a mí cuando tengas algo. Algo como esto. ¿Qué imagines nuestro telediario como una mujer corriendo por la calle con el cuello rasgado? Volverá a verme. La película es una reflexión sobre los límites de la ética profesional cuando se pasan las líneas rojas de la moralidad en aras del beneficio, de las cuotas de audiencia, de los números de ejemplares vendidos o de las visitas en la red. Cuando el periodismo ya no está al servicio de los hechos y de la verdad, sino que se convierte en un instrumento para ganar dinero. La película es una fábula moral demoledora, donde habla de cómo se deshumaniza una persona en su profesión cuando solo busca el beneficio económico. La película está muy bien interpretada, muy bien fotografiada en una ciudad de Los Ángeles prácticamente nocturna durante todo el metraje ni con una banda sonora del gran James Newton Howard. Sin duda, una película interesante para pasar el rato y sobre todo para reflexionar sobre en qué se ha convertido el periodismo.